Noche Es el verano Las que pasábamos Tú y yo Con tu piel sobre la mía Y tu cara que me inspira a sonreír A ver Tu perfume Huele a cereza Pones mi mundo de cabeza Tú y yo De tu piel sobre la mía Noche de verano Las que pasábamos Viéndonos Con tu piel sobre la mía Y tu cara que me inspira a sonreír A vivir Tu perfume huele a cereza Pones mi mundo de cabeza Tu perfume huele a cereza Pones mi mundo de cabeza